Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Y hoy os traigo un vídeo que me tenía bastante rayado la cabeza porque no sabía el por qué hacía esto Alex Hunter Así que vamos al grano y si se trata de un vídeo de Alex Hunter como habéis visto en el título del vídeo Y es un mensaje bastante extraño que hace Alex Hunter en la celebración Yo he estado comprobando el por qué decía esto y por qué no lo decía después Y he llegado a la conclusión Estaréis viendo ahora mismo que Alex Hunter enmarca el gol y va a hacer la celebración con la cámara Y dice una frase, ¿vale? En ese momento pues no se escucha muy bien porque tenía de fondo los comentaristas Estaba el sonido del campo, la afición y eso Así que decidí quitarle el sonido de los comentarios y de los aficionados, ¿vale? Entonces empecé a marcar más goles y ya no volví a hacer esa celebración Y decía, joder, o sea, no volví a decir esa frase, esa frase de la celebración cuando va a cámara Así que decidí empezar de nuevo ya, pero ya sin el público ni sin los comentaristas, ¿vale? Así que vamos a la siguiente clip porque es cuando ya hago la celebración sin los comentaristas y sin el fondo del público, ¿vale? Dice, eh, I'm gonna miss you, vais a echarme de menos Y yo digo, bueno, al principio no sabía por qué Ya después viendo la grabación pues digo, sí, dice, I'm gonna miss you, que me vais a echar de menos Y digo, ¿por qué dice esto? Porque al principio parecía una voz porque realmente le cambia la voz a un tono bastante extraño Que no es el de Alex Hunter porque veis que va gritando, uh, uh, y dice, ay, I'm gonna miss you Con una voz to rara, rarísima, que no venía a cuento Pero bueno, yo estaba muy rayado porque decía, joder, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Y claro, he empezado a darle vuelta a la mente y digo, eh, a ver Al principio cuando me pregunta el entrenador este, eh, la pregunta que tiene que ser o chulo o modesto o neutro Pues yo elegí el modo chulo, por así decirlo Y... dijo esa frase y dije, voy a decir otra cosa a ver si dice otra cosa Y efectivamente dice otra frase cada vez que eliges una cosa diferente Así que el mensaje oculto es ese cada vez en la primera celebración Esto es en la demo, ¿vale? No sé si en el juego final, pues al ir a la cámara, pues dirá una frase u otra Pero esto es en la demo, que dependiendo de la celebración que elijas, dirá una frase Y os la habré estado poniendo a lo largo de este vídeo Y ahora al final os la pondré sin estar yo hablando de fondo Y... nada más señores, espero que os haya gustado muchísimo Pero antes os voy a decir una cosa Hoy hay cuatro acontecimientos en el canal Este es el vídeo que estoy viendo ahora mismo Después haré un directo de Alex Hunter de la historia Porque ya tengo el FIFA y quiero subir algo de la historia antes de que salga el juego final Porque ya sabéis que está el EA Access Así que puedo subir directos de Alex Hunter Así que después haremos directos Después subiré un mito de Alex Hunter Y después a esta noche haré otro directo de Alex Hunter Estad muy atentos al canal Si no estáis suscrito al canal, podéis suscribiros por favor Que... a ver si llegamos a los 200.000, tío A ver si hoy, hoy con todo lo que voy a subir hoy A ver si podemos llegar a los 200.000 Y en un directo traeré una sorpresa Así que si estáis viendo este vídeo y no estás suscrito Suscríbete porque después en el directo os traeré una sorpresa Y si llegamos a los 200.000, una sorpresa extra Así que nada señores, os dejo ya con estas celebraciones ocultas Extrañas que hace Alex Hunter Cuando eliges una cosa u otra Y nada más señores, espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejar un like si no habéis dejado un like Porque yo creo que este vídeo se merece mínimo 4.000 likes Y si no llegáis a 4.000 likes, sería una falta de respeto importante Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Bueno, mañana no, esta tarde Yo creo que esta tarde a las 7 de la tarde Hola Española Sígueme por Twitter, por Instagram Que os aviso por todas esas redes sociales Y nada más Adiós You're going to miss me Come on This is my club My club It's just football